Haya perdido el temor a entregarse por completo a esta bella ilusión Yo que del amor ya nada esperaba, yo que fui tan insensible y patán Me desvelo imaginando que me amas Y si duermo tú en mis sueños estás todo el tiempo Que mágicos son tus besos, yo no puedo ya estar sin ellos, no Jamás me aparté de tu corazón Que piel tan maravillosa yo, no pienso ya en otra cosa, no Pues te convertiste en mi adoración Y en el deseo de ser mejor cada día Para que me quieras más cada vez No hay nada que por tu amor yo no haría Sabes bien que estoy rendido a tus pies Sé que debo ser discreto al extremo Sé que quiero para ti lo mejor Sé que debes de saber cuando te amo Aunque no pueda gritarlo a pulmón Yo que del amor ya nada esperaba, yo que fui tan insensible y patán Me desvelo imaginando que me amas Si duermo tú en mis sueños estás todo el tiempo Que mágicos son tus besos, yo no puedo ya estar sin ellos, no Jamás me aparté de tu corazón Que piel tan maravillosa yo, no pienso ya en otra cosa, no Pues te convertiste en mi adoración Y en el deseo de ser mejor cada día Para que me quieras más cada vez No hay nada que por tu amor yo no haría Sabes bien que estoy rendido a tus pies Mi princesa Oye, me voy ¿Qué suelen? ¿Cuánto?